Yo me quiero ir de este país, p***o. Tengo 28 años y nunca he salido de esta p***a paisa. Aquí estuvo Olga Tañón. De hecho, aquí todos los platos tienen nombres de películas cubanas. Y bueno, cuenta de cuatro salones. La apretación principal es que no tenemos mariscos en la casa. Entonces los platos que salen con esos ingredientes no están saliendo en el día de hoy. Y por fin llegó la comida. Caballero, demoró 15 minutos solo en llegar. Y las cantidades son jugosas, miren. En tu país, ¿hay algún restaurante así parecido donde los camareros, el equipo, sean actores o famosos? ¿Quién sabe? Hola mis tarequeadores, para los que no me conocen, mi nombre es Nauris y este es un canal sobre realidad cubana. Y hoy vengo con... ¡Sergito! El sobrino de la famosa. Estamos caballero en calle H entre 17 y 19, Vedado, La Habana, Cuba. Y hoy voy a estar realizando un sueño, porque ustedes saben dónde estoy. En el restaurante Havana Blues. Caballero, uno de los restaurantes más famosos en La Habana, porque sus meseros, personal de cocina, son actores de la televisión, radio y teatro en Cuba. Así que vamos a ver cómo la experiencia, porque según lo que me han dicho, es buenísima. Pero ya saben que siempre les doy mi opinión sincera. Y hoy les voy a decir cómo es comer entre famosos. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenida, La Habana Blues. ¿Tiene recepación? No, no tengo. Está bien. ¿Entonces van a ser cuántos ustedes? Cuatro personas. Poca. Caballero, ya empezó nuestra experiencia con el primer actor. Estoy en mesa para Cuba. Israel Guerra, ¿y ustedes seguro que se acordarán de Israel? Estoy recogiendo un poco esto. ¿Me gusta este lugar? ¿Tú eres Cuba? Hasta ahora. Sigue comiendo, mierda. Y enseguida que vi tu cara, yo dije, ay, mira, él es actor, el primer actor. Oye, muchas gracias. Él es el security portero. Sí. Muchas gracias. Miren, acá está el salón de espera. Ay, Sergito. Con esta fuente preciosa con cafetera. Miren acá. Sí, está lleno allá. Pues, nos sentamos acá, Sergito. Y esperamos. Pero como no hay que esperar, vamos. Adelante. Gracias. Esto, caballero. Miren, esto es lo primero que nos recibe. Un piso transparente y con una pecera debajo. Y nuestro caballero, buenas tardes. Bienvenida. Gracias. Hola. Ya, ya vamos viendo a los actores. Hola. Sí, es que si se rompía una silla en mi casa, yo mismo tenía que arreglarla. Porque ni mi mamá ni yo teníamos dinero para un carpintero, ni nadie que nos ayudara. También se acordarán de Fran Mora en las novelas. Nuestro músico. Hola. Hola. Acá yo saludando a todos los... Buenas, ¿cómo están? Los famosos del restaurante. Un placer. Oye, esos servicios también los prestan, ya veo. Oh, está bueno eso. Servicios de masaje y todo. Mira, 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 mira. Aquí relajase por aquí. Ah, ya está bien. Ya sabes, si el cliente viene estresado, vienen y le dan un masaje aquí. No, mentira, mentira. Es que ellos son buena onda. Pero miren quiénes me están esperando aquí. Hola. Hola. Sandra y Katy y vamos a tener hoy una buenísima comida, caballero, aquí en la cueva. Este salón de aquí se llama la cueva y la verdad que me parece que estoy en una cueva. Yo dudé si esas eran estalactitas, estalagmitas de verdad. Y dije, me caerá una en la cabeza. Pero no. Así que, caballero, ¿qué comeremos hoy? Eso habría que verlo, compay. Y como entrante, nos trajeron este plato que es maní con como frituritas de harina. Es como aquí, ¿cómo es que le dicen? Maripositas chinas en La Habana. Algo así, parecido. Vamos a probarlo. El maní y se le da una mordida. Está bueno. Esto no es para cobrarlo. Esto va por la casa. Bueno, familia, bienvenidos. Es la primera vez para acá, un feliz tres besos. Es la primera vez. ¿De las tulas? Sí. Ay, qué bien, sí. La presentación de Oriente. Qué bien, me lo escucho. ¿Están celebrando con especial en el día de hoy? La vida, la vida. Bueno, pues celebremos la vida entonces y resumo a esa celebración. Mi nombre es Miguel, voy a ser el artista que nos va a atender. Entonces, les digo rapidito con qué estamos trabajando, las expectaciones que tenemos. Y luego les dejo unos minutitos para que ustedes decidan qué van a comer en el día de hoy. La expectación principal es que no tenemos mariscos en la casa. Entonces, los platos que salen con esos ingredientes no están saliendo en el día de hoy. Tenemos el pescado castero, están saliendo todos sus platos. De el cerdo tenemos los tres bistecs que están en la carta, además del lomo humado, que está saliendo con tres salsas. Y los demás platos están saliendo con suprema deporte. Agrego el de las pizzas, excepto el de camarón. Todos los demás están saliendo. Qué bueno. Tenemos los melotipos y los en este cuadro. Guau, una clase magistral. Sí. El mejor mesero del mundo. Sí. Increíble. De hecho. Oh, qué genial. ¿Cómo son las rotaciones? Por ejemplo, todos los días son actores diferentes. Sí, realmente diferentes porque depende de lo que estemos haciendo en la televisión, en el teatro. O sea, depende de nuestro trabajo. Entonces, hacemos una planificación aquí en el restaurante. Pero sí, siempre vamos a ser diferentes. No tiene ni idea de cuánto me gustaría complicarme. Me parece que yo también lo seguiría. Mientras seamos más, la tragedia tocará menos. ¿Cómo hacen ustedes para prenderse la carta también? Porque ustedes recitan la carta. Mira, mi amor, ese es nuestro pan nuestro de cada día. Aprender de cenas y cenas en un día. Eso es algo realmente muy fácil. Es que tratamos de que la gente se sienta bien. Y para poder brindar ese servicio, o sea, que la gente se sienta cómodo, se sienta feliz. Eso forma parte de ello también, aprenderse la carta para poder decirte todo al dedillo. Y es que este restaurante, Habana Blues, está funcionando desde 2017. Y aquí han venido figuras importantes del cine, de la música, actores. Por ejemplo, aquí estuvo Olga Tañón. Y toma el nombre, Habana Blues, de una película icónica cubana. Precisamente así se llama Habana Blues. Tenemos un contacto para sacarte de aquí. De eso lo hemos hablado mis veces, Betty. Yo no me quiero ir. Yo me quiero ir de este país, c***o. Tengo 28 años y nunca he salido de esta p***a. Búsquenla porque yo estoy segura que le va a gustar pura realidad cubana. Y bueno, cuenta de cuatro salones. Está el Salón Blues, que es sobre música, ambientado así, con instrumentos musicales. Está el Salón Habana. Con casi todas las cosas más emblemáticas de La Habana. El malecón, el morro con el faro. Mira. Ah, mira. El morro con el faro. De hecho, mira, si te das cuenta, el faro sale en la lucecita y ahí viene, oh, ¿lo viste? Ah. O incluso con el mismo tiempo que tiene el faro original. El Capitolio, por allá. Las sábanas y las cosas colgadas en los balcones. Oh, las sábanas blancas colgadas en los balcones. El reservado. Está dedicado a uno de los actores que ya no está con nosotros, Enrique Molina. ¿Tú me estabas rescabuchando las nalgas? La derecha nada más, Efe. Ni la derecha ni la izquierda, chico. ¿Qué c*** es lo que te pasa a ti? Él trabajaba acá. Se llama El Rincón Molina. Con alguna de sus pertenencias, de su trabajo. Bueno, aquí hay datos de él. Y por acá esta guayabera era de él. Guau. Sombrero, sus gafas tan famosas. Esas gafas ya yo las estoy viendo. Con ese sombrero guayabera y las gafas ya estoy viendo a Enrique Molina. Ah, guau, qué bien. Qué lindo. Paseo del Prado, sí. Bien habanero todo. Un rey en La Habana, pasta con tomate y queso. Ah, mira. No, mira los jimaguas. Ya, los jimaguas. Sí, siento. Gracias, gracias. Un placer. Gracias. Yo voy a pedir un rey en La Habana que cuesta 460 pesos y un jugo de mango natural que cuesta 150 pesos. Un rey en La Habana es el nombre de una película. De hecho, aquí todos los platos tienen nombres de películas cubanas. Un rey en La Habana, si no lo han visto, lo recomiendo totalmente. Súper graciosa. ¿Tú eres comenta, eh? No, mi hija. ¿Y usted qué coño mira? ¿Qué pasa? ¿Nunca ha visto una pelea entre marido y mujer? Ok. Con mucha realidad cubana. Este plato es una pasta con salsa de tomate y queso. Vamos a ver a Lissander que pidió. Últimos días en La Habana. Oh, literal. Ya nos vamos para las tunas. Último día en La Habana. Realmente esto es el nombre de una película cubana también. Se la recomendamos. Tiene fuego. Está buscando a uno. Aquí es donde vive Diego Althussarra López. Últimos días en La Habana es el pollo asado. De 580 pesos. Para tomar un Bloody Mary me di un gustazo de 400 pesos. Y esto es una ensalada extra que pedimos para compartir, que es Las 12 sillas. Otra película cubana, del cine cubano. Parece que lo único que se llevó fue la silla. Las sillas inglesas serán subastadas nuevamente por unidades separadas. Qué descarga. Es vegetales salteados con mantequilla a 180 pesos. Vamos a Sergito. Yo pedí La Noche de los Inocentes. Niña, oye lo que te voy a decir. Mi hermano no es un trafé. Yo soy un policía. Lleve o no lleve un uniforme. Este es un bistec de cerdo grillé. Vale 750 y una doble ración de con gris. Moro y cristiano. Y ahora mi mamá les dirá lo que pidió. ¡Uh! ¡Hola! Pollito asado, que se llama La muerte de un burócrata. Mi película antigua preferida cubana, La muerte de un burócrata. Que fuera enterrado con su carnet laboral, símbolo de su convicción obrera. Nada, acá la señora está gestionando su pensión. Y para eso necesita traer el carnet laboral de su difunto esposo. Será necesario que ustedes procedan a la exhumación del cadáver. Veanla, está súper cómica. Y con mucha realidad cubana también. Y por supuesto, mi ensalada de vegetales. Me gusta comer saludable, ustedes saben. Mi con gris de moros y cristianos. Y llegaron los jugos, caballeros. Las bebidas. Bloody Mary y Lissander. Vamos a probarlas, a ver qué tal. Brindemos. ¡Ah! Salucitas. Mango natural. Me encantó. 10 puntos. Una de las bebidas alcohólicas preferidas es el Bloody Mary. No está malo, está bueno. Los he probado mejores, pero está bueno. Le doy un 8 y medio. Un dato curioso. El agua es la bebida más consumida del mundo. Por eso yo estoy tan bella. Mi juguito de piña está súper bueno. Muy natural. Concentrado. Tiene mucha, mucha piña. Y a mí me encanta. Un 10 de 10. Miren, aquí estamos probando todos de las bebidas de todos. Ya Katy probó mi mango. Yo probé la piña. Y ahora va a probar el Bloody Mary. ¡Uy! ¡Ay, qué rico! Está sumamente bueno. Sí, lo que está es bien suavecito de alcohol. Se le siente más el tomate. Y por fin llegó la comida. Caballero, demoró 15 minutos. Esto solo en llegar. La verdad que nos demoramos más. Decidiendo qué pediríamos qué. En lo que tardó en estar la comida. La verdad que es muy rápido el servicio. Y las cantidades son jugosas. Miren, ahí está el pollo de Lisander. Son dos cuartos de pollo, ¿no? Uno más pequeño y otro más grande. Miren mi pasta. Una cantidad. Yo no me puedo comer todo eso. El pollo de Katy y el bistec de Sergito. La verdad es que para hacer la comida tan rápida viene una buena cantidad y se ve muy rica. O sea, los hacen apurados, pero lo hacen bien. Se ve muy rico todo. Ahora vamos a una parte muy importante. El sabor. Vamos a comer. Súper rico. Ay, qué rico por tu vida. Con el pollo asado, de recuerdo. Está suavecito, se le sienten los jugos y el dulzor. Está bueno. Y la calabaza con su mojito cubano. Genial, cocinan bien. Primero nos hicieron la broma de que los cocineros también eran actores. Y que a veces la comida salía mal, quemada. Pero no, era broma. Los cocineros son profesionales y se sienten. La verdad es que me gustó muchísimo. Está rica la salsa, está rico el queso y la cantidad, bueno, pues es enorme. Yo le agregaría un poquito más de queso. Eso sí le pondría un poquito más de queso. Miren aquí, me encontré por aquí. A Jácara de Sopa de Palabras. Ese programa me encantaba cuando yo era niña. Vamos a llamarla, importunarla un poco. Jácara, Jácara, Jácara. Se me fue. Me fue a estar pidiendo la foto. Y llegó la caja de Pandora. El momento de la verdad. Como dice aquí, la escena a la mesa. Impreso y todo, todo formal. Un recibo oficial. 3.720 pesos. Te lo ponen en dólares también, 24.80. Pues, a pagar caber. En cuanto al precio, es verdad que es caro. Pero yo diría que son precios medios. Era bastante cantidad de comida. Estaba rica. Valió la pena completamente. Porque además no es solo el comer. Es la experiencia de ver a los actores. De interactuar con actores. Que te has pasado la vida viéndolos en telenovelas y en la televisión. Así que para mí, valió la pena completamente. Y lo recomiendo completamente también. Algo muy bueno que tengo que resaltar, destacar, decir de aquí. Es que no cobran el 10% como propina. Sino que la propina es voluntaria, como debería ser. Vamos, claro, que a dejar propina. Así que muchas gracias a Habana Blues. A sus trabajadores. Al dueño. Por hacer este gesto tan bonito de no hacer la propina obligatoria. El día que regresemos a Habana, por supuesto que vamos a repetir. A propósito de la propina. Le voy a dejar una propina al pianista. Porque me parece muy bien como toca. No se confunde al tocar. Y también está tocando unas canciones que son muy conocidas. Se siente que todo el restaurante es un team súper unido. Como que todos están en función de ti como cliente, ¿sabes? Gracias a todos también. Me super ha encantado. Porque en primera, el recibimiento fue increíble. Con un pianista que amo la música. Ustedes lo saben. Y eso para mí es un 10 de 10. Todo el ambiente. Cada cuarto con su propia temática. El trato maravilloso. Siempre con una sonrisa. El camarero. Todo, todo, todo. Está genial. Te dan una muy buena atención desde que entras. La comida es muy rica. El bistec que me comí estaba muy bueno. La comida la sirvieron bien, rápido. En mi opinión, yo le doy 10 de 10 a este lugar. Se los recomiendo. Mi opinión de la comida es que está riquísima. Que el servicio es súper rápido. El trato es buenísimo. Todo ha sido, la verdad, que espectacular. Todo. Y si te gustó este video, ya tú sabes. Suscríbete. Activa la campanita. Dale like. Coméntame. ¿Has estado ya en este restaurante? Habana Blues. Envedado. La Habana. Uva. ¿O en tu país hay algún restaurante así parecido donde los camareros, el equipo, sean actores o famosos? ¿Quién sabe? Bueno, caballeros, también les digo que tenemos membresía en el canal. Por ahí hay cositas buenas, novedades. Así que apóyeme por ahí en la membresía. Así que, con todo este familión de fondo. Habana Blues. Camarero famoso. Nos vamos. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!